Y en Cancha de la Criolla, este último domingo, Estudiantes aseguraba su clasificación frente al Canario, Comunicaciones, que no pudo ganarle a Estudiantes, ni en el partido de la primer fecha, ni en esta. Miguel Ortiz, el autor del gol del verde, para sumarse tres puntos, Estudiantes de Concordia, de local, en Cancha de la Criolla, Estudiantes Concordia sueña con hacer muy buena letra en este torneo Federal C 2015, definía de excelente manera Miguel Ortiz a los 27 minutos del primer tiempo, en el único tanto del partido, con el cual Estudiantes le ganó a Comunicaciones nuevamente 1 a 0. Estudiantes Concordia 1, Comunicaciones de Concordia 1, Comunicaciones de Concordia 2, ¡Chau!